Nuestro siguiente tema es la compresión de datos. Dentro de la compresión de datos básicamente lo que se busca es poder codificar estos datos utilizando menos bits que la representación original. Por ejemplo, si nuestra representación original fuera la tabla ASCII, sabemos que cada carácter va a estar representado con un código fijo de 8 bits. Entonces la idea es buscar dentro de esos caracteres codificaciones que sean más cortas o que se utilicen menos de esos 8 bits. Se puede clasificar en dos tipos, compresión sin pérdidas y compresión con pérdidas. La diferencia radica en que si es sin pérdidas significa que yo a partir del dato comprimido puedo reconstruir el dato original. Es decir, no hay ninguna pérdida en el proceso o reconstruir tal como originalmente se me representó mediante la parte original, por ejemplo, con un código fijo de 8 bits. Sin embargo, la compresión con pérdidas no solamente hace una codificación, sino que busca puntos en común que pueden ser reutilizados para no volver a codificar. Entonces, ya habíamos platicado un poco de eso acerca de, por ejemplo, cuál es el rango de la parte audible del ser humano. Entonces, si está en menos de los hertz que no escuchamos o más de los que no escuchamos, lo podemos cortar. Incluso hasta rangos muy cercanos a los extremos que mucha gente no tiene la capacidad de escuchar esos rangos. Entonces, también nos podemos reducir. En cuanto a video, por ejemplo, los colores. Podemos tener millones de colores, pero no es lo mismo tener miles de millones de colores que cientos o decenas de millones de colores. Entonces, vamos reduciendo la cantidad de colores dependiendo de qué capacidad tiene el ojo humano para distinguirlos. Entonces, podemos reducir esa cantidad, aunque la cámara, ya sea de foto o de video, capte mucho más colores, porque es algo electrónico. Entonces, podemos reducirlo, ¿verdad? Pero, cuando reducimos este tipo de cosas, ya sea audio o video, y hacemos como un subconjunto de esos datos que no logramos nosotros percibir, es como que los vamos perdiendo. Porque ya no podemos volverlo a reconstruir. Es decir, nos estamos ahorrando espacio, pero haciendo como muchos puntos en común, que pueden ser dos millones de colores que se miran parecidos al ojo humano, entonces los convierto en uno solo. Entonces, los casi dos millones de colores restantes, los perdí. La codificación se pierde. Entonces, se empieza a bajar la calidad de la imagen. De igual forma, el tamaño de la imagen también lo puedo reducir. De esa manera, también puede pasar esa pérdida. Por ejemplo, si mi video tiene 30 frames por segundo, por ejemplo, que serían, por decir así, 30 fotos por segundo. Yo lo puedo reducir a 20. Entonces, pierdo 10 fotos, ¿verdad? Por segundo. Tal vez para el ojo humano, 20 todavía sigue siendo, pues, preciso. Parece un video no tan de alta definición, pero se sigue entendiendo el video. Entonces, pero esas 10 fotos que pierdo por segundo, nunca más las puedo recuperar. Simplemente las estoy eliminando. Entonces, mi nueva codificación del video va a tener, no va a tener esa información. Entonces, a partir de ese nuevo video, yo no puedo reconstruir el video original, ¿verdad? Y así es lo que se trata todos los compresores, ¿verdad? Toda la parte MP3, la parte MP4 para la parte también de audio y video. Entonces, se hace perder eso, ¿verdad? Las fotos, por ejemplo, JPG, uno puede incluso parametrizar qué tan de alta calidad quiere la foto. Solo es como que fuera un slider que uno va subiendo o bajando, ¿verdad? Mientras más lo baja de calidad, pues, más pequeña va a ser la foto. Pero nunca más va a poder volver a construir el mapa de Vito original, ¿verdad? Entonces, ahí, esos son los ejemplos con pérdidas. Los que nosotros vamos a ver y nos interesan para estructuras de datos son las compresión sin pérdidas. Vamos a ver dos algoritmos, pero especialmente el primero es el que más interesa, que es el código Hoffman. También vamos a ver el ZW solo como forma conceptual, solo para que sepan que existe. Por ejemplo, la versión de ZIP de GNU utiliza una mezcla de estos dos métodos. No el método abajo completo, sino que solo lo que ZIP había propuesto al inicio. Esta es la unión de tres autores que al final el método se construyó en eso. Pero la parte GNU, del ZIP de GNU, sí utiliza ambos métodos. Los mezcla para poder hacer eso. Pero si ustedes quieren solo utilizar Hoffman, pueden utilizar solo Hoffman y pueden comprimir los datos. Hoffman, pues, es un método de compresión que reduce la redundancia, haciendo que un símbolo no tenga el prefijo de otro. Y además, es un código variable. Es decir, los símbolos que tengan mayor frecuencia de aparición en mi texto, yo los voy a codificar con un largo mucho más pequeño. Los símbolos que menos aparecen en mi texto, los codifico con un largo mucho mayor. El método de abajo, la diferencia que tiene es de que trata de buscar patrones. Entonces, esos patrones me pueden servir para reutilizarlos. Entonces, también es un algoritmo sin pérdida, ¿verdad? Que identifica esas cadenas repetidas, ¿verdad? Que les vamos a llamar patrones. ¿Ok? Entonces, empecemos. A la codificación de Hoffman, el ejemplo es comprimir la cadena Pablo, papá de Pablito. ¿Por qué esa cadena? Porque repite mucho algunas de las palabras y eso nos va a dar un poco más de entendimiento cómo es que funciona el método. No siempre va a ser de tan alto grado de compresión. O sea, eso va a depender de la variabilidad de letras que yo tenga en mi texto. Pero este sí va a ser muy alto porque, por ejemplo, la P aparece mucho. La A también aparece mucho. De hecho, yo lo que voy a hacer es un conteo de cada uno de ellos y lo divido dentro del total para dar una probabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, la P aquí abajo, ya tengo el listado, aparece cuatro veces de 21, que es el largo de la cadena, incluyendo los tres espacios en blanco que aparecen en medio, ¿verdad? La A también aparece cuatro veces de 21, entonces sus probabilidades son 4 veintiunavos, 4 veintiunavos. El espacio en blanco lo estoy representando con un guión bajo, solo para saber que existe algo ahí. Son tres, tres de veintiunavos porque el largo de la cadena es 21. Bueno, la B aparece dos veces. Permítanme. Ok, entonces la L aparece también dos, la O aparece dos, y luego cuatro letras solo aparecen una vez. La D, la E, la I y la T. Que son las que tienen menor probabilidad. Ok, entonces la idea es de que la P, la A y el espacio, y tal vez la B y la L, tal vez la B y la O puede ser como intermedio. Una codificación intermedia, los que tienen 1.21 puede ser una codificación larga, y los tres primeros, y principalmente los dos primeros, que tengan la menor codificación posible. Para que de esa manera va a ser mucho más alto el grado de compresión. Si fuese un archivo, por ejemplo, la cadena que yo tengo aquí enfrente, lo quiero almacenar en un archivo, ocupa cierto número de bytes. Por ejemplo, si son veintiún, si son veintiún letras, significa que son veintiún bytes, ¿verdad? O veintiuno por ocho bits. Entonces esos veintiún bytes, yo lo que quiero es reducirlo. O sea, no quiero que sean veintiún bytes, tal vez fueran mucho mejor que fuera la mitad, unos, no sé, 11.5, que serían como doce bytes. Sería muy bueno el sistema de compresión. Pero eso va a depender, como les digo, de la frecuencia de aparición de las letras y cómo va quedando codificado. Y es muy variable. Como la codificación es variable, entonces también depende de cuál es la cadena que yo quiero comprimir. ¿Ok? Para mostrarles cómo funciona este método, les muestro esta tabla, que en realidad es como que si fuera la representación de un árbol, pero lo pongo de esta manera para que sea un poco más fácil la comprensión. Pero también hay que tener cuidado porque vamos paso por paso. O sea, no se construye todo de un solo. ¿Sí? Entonces, ustedes vayan tomándolo paso por paso. Incluso si quieren como separar toda esta tabla, también podría verse de una forma más sencilla. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A poner el listado desde la menor probabilidad a la mayor probabilidad. ¿Sí? Ordenados. Así como lo puse acá, solo que de forma inversa. ¿Sí? Entonces, de menor a mayor. Empiezo con T, I, E y D, que todos tienen suma 1. Luego los de 2, O, L, B. Luego el espacio en blanco con 3. Y por último, la A y la P, que sumaban 4. ¿Verdad? Bueno. Ahora lo que voy formando es como un tipo de árbol binario. ¿Por qué? Porque lo estoy codificando en ceros y unos. Esa va a ser la codificación. La idea es poder reducir los 8 bits que se utilizan para la codificación ASCII. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo lo hago? Escojo a los 2 menores. Ahorita hay un empate, pero en realidad, al mayor, le voy a asignar un 1 y al menor le asigno un 0. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es esta asignación. ¿Sí? Al menor un 0, al mayor un 1. ¿Ok? Esto lo que va a formar es como un camino. ¿Verdad? Solo que estas son como que los nodos hoja. Aquí está inverso porque está construido de abajo hacia arriba, ¿verdad? Pero en realidad, lo vamos a leer en esta dirección, de aquí para arriba. ¿Verdad? Pero estamos construyendo la parte más baja. Entonces, ya le asigné un 0 y 1 a estas dos letras. Entonces, ya habiendo sumado eso, lo que tengo que hacer es acomodarlos como que fuera un solo símbolo para la próxima asignación. Entonces, por esa razón, yo lo sumo. Un 21avo más un 21avo da 2 21avo. Y es como que si fuera una nueva letra en el resto que me queda, que sería de aquí para allá. ¿Sí? Y de hecho, lo tengo que ordenar. Pues básicamente, este está aquí colocado, pero en realidad debería estar acá, ¿verdad? Porque es mayor que estos dos. ¿Sí? Pero para poderlo mostrar en una sola tabla, como se los estoy mostrando, por esa razón está ahí. Pero en realidad, al ordenarlo, debería haber quedado a la par de la D, porque es un 2 21avo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Todo es iterativo. La siguiente iteración, lo que tengo que hacer es agarrar a los dos menores, que en realidad es este y este, porque todavía siguen con un 21avo. Este no, porque este ya la suma ya es 2 21avo. Entonces, ese ya no cuenta. Entonces, estos son los menores. Como es un empate, no importa que asigne 0 1 o 1 0, pero en realidad, siempre el menor que debería estar a la izquierda es un 0. Entonces, a esta letra le asigno ese 0 y a esta letra D también le asigno este 1. ¿Sí? Igual como hice con la primera, solo que ahora con el siguiente. Ya teniendo la asignación, ahora tomo este como un todo otra vez, ¿verdad? Entonces, significa que lo sumo. 2 21avo. ¿Sí? Entonces, a la hora de ordenarlo, pues entonces, otra vez, ¿verdad? Tendría que ordenarlo y queda de este lado. ¿Verdad? Como la idea era que quedara en el mismo lugar, entonces, es como que ahora yo tuviera a todos estos en uno solo. Tengo este como un valor, este como otro valor, este como otro valor, este como otro, este como otro, este como otro, este como otro y este como otro. ¿Sí? Ya agrupé estos dos en uno solo y estos dos en otro solo. ¿Sí? Es como que estos son los padres de este, ¿verdad? Si fuera un árbol binario, entonces, el nodo que voy a crear aquí tiene dos hijos, este y este. Y el que voy a crear acá tiene también dos hijos, este y este. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, entonces, como este quedó a la izquierda y los dos tienen dos veintiunavos, entonces, ahorita me toca volverlos a codificar. Entonces, pongo al de la izquierda este cero y a la derecha este uno. ¿Sí? Esos serían como que los nodos, ¿verdad? Ya teniendo eso, igual que hice en las anteriores ocasiones, ahora tengo que ordenar, ¿verdad? Sumando los valores que ya tengo. ¿Sí? En este caso, la idea es que sume entonces dos veintiunavos más dos veintiunavos me da cuatro veintiunavos. ¿Sí? De hecho, lo tendría que ordenar. ¿Sí? Cuatro veintiunavos quedaría, ahorita lo voy a dejar acá, pero en realidad lo tengo que lo tengo que agregar hasta que aparezca, ahorita les digo, aquí. porque de hecho es más grande que el tres, ¿verdad? Entonces, en esa posición queda, pero por el momento lo dejo de este lado para no estar moviendo las posiciones, entonces, pero sepan que sí, está ordenado y debería quedar hasta el otro lado. Siguiendo con el orden, resulta que ahora me toca a los dos veintiunavos, que son los menores que hay, no hay más pequeños, porque este ya es un cuatro veintiunavo. Estos dos son dos veintiuno, estos dos veintiuno y este es tres veintiuno, entonces los menores son estos. ¿Qué procedo a hacer? Otra de lo mismo, ¿verdad? Le asigno al de la izquierda cero, al de la derecha un uno, ¿sí? Son como que fueran los nodos de esto. Y de nuevo, los vuelvo a unificar, dos más dos serían cuatro, cuatro veintiunavos, ¿verdad? Y en el orden quedaría después de dos y del tres, ¿verdad? Entonces, pero todavía no lo saco. Los que sí van a seguir en el proceso serían estos dos. Ahora sí, tengo uno más pequeño que el otro, si se dan cuenta, un dos veintiuno y un tres veintiuno. El dos veintiuno es más pequeño, por eso le estoy asignando un cero, ¿sí? Al más grande le asigno un uno, que es este uno que está acá, ¿sí? A la hora de ya asignarle su codificación, que es una codificación, llamémosle en la parte última o su fija, porque de ahí vienen los perfilos. Entonces, bueno, esa es la primera que le asigné. Lo sumo, dos más tres serían cinco veintiunavos, ¿verdad? Eso está acá. Entonces, si se dan cuenta, los únicos que no he dotado son este, este, este porque ya lo sumé, este ya lo había sumado, y este que no lo había sumado. Esos son los que me van quedando. Los tengo que ordenar. El cinco queda hasta el principio, ¿verdad? Es como que quedara hasta acá. Entonces, ya tengo estos cuatro, pero como estos cuatro estaban del lado derecho, entonces los dejo de esa manera. Entonces, ahora me toca clasificar a estos dos. Como son, hay un empate, no importa cuál de los dos lo asigno, pero al de la izquierda le asigno un cero y al de la derecha le asigno un uno, ¿sí? ¿Y qué luego tengo que hacer? Sumarlos. ¿Sí? Ocho veintiunavos. Cuatro más cuatro, ocho. Ocho veintiunavos. Y ese ocho veintiunavos, si se dan cuenta, aún va a quedar todavía adelante, ¿verdad? Adelante de este cinco. ¿Ok? Entonces, borrando un poco para que vaya quedando un poco más claro otra vez, dijimos que esto es el padre de este, este es el padre de este, ya hicimos este, este es el padre de 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 este, ¿verdad? Si se dan cuenta, es como un árbol invertido, porque así es la forma de construcción. Empiezo con los nodos soja. Y ahí, entonces, hasta llegar hasta la raíz. Bueno, ya sumé ese, que era el ocho, tengo el cinco y tengo el cuatro y el cuatro. Quiere decir que ahora me toca, ah, y ese también ya, ya lo había hecho, ¿verdad? Ok, ese ya también ya estaba. Ahora me toca el cuatro veintiunavos y el cuatro veintiunavos. Entonces, procedo a hacer ese. Como el de la izquierda es el menor, le pongo un cero, al de la derecha un uno, y entonces ya sumo esa cantidad, cuatro más cuatro, sería ocho, ya tengo esta nueva, esta nueva cantidad que sería ocho, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las cantidades que todavía tengo que analizar? Este ocho, este cinco, y este ocho. Ahorita solo tengo esos tres, ¿verdad? Que son las acumulaciones de todos los que han venido. ¿Ok? ¿Cuál es el orden? Este quedaría como menor, al principio, ¿verdad? Cinco veintiunavos, luego este ocho veintiunavos, y este ocho veintiunavos que acaba de salir, ¿verdad? Entonces, voy a tomar estos dos, pero acuérdense que el cero se asigna al de la izquierda que es el menor. Aquí, para no estarlos cambiando de lugar, entonces, lo único que estoy haciendo es asignándolo al revés. El cero se lo asigno al menor. Eso sí se corresponde de la misma manera. Entonces, el cinco tiene este cero, y el ocho le asigno este uno, ¿verdad? Entonces, ahora este es padre de estos dos, y este, pues, es el padre de estos dos, ¿verdad? Y ya tengo la clasificación de estos. Este va a ser uno y este va a ser cero. Ahora sumo sus probabilidades, ocho más cinco me da trece, ¿verdad? Y solo tenía el ocho veintiuno. Ahora solo tengo dos, ¿verdad? Porque este ya lo había, ya lo había calculado. Otra vez lo mismo, para no darle vuelta, porque así lo mostraba en una sola matriz, el más pequeño es ocho veintiuno. Entonces, a él le corresponde el cero, por ser el más pequeño, este sería el más grande. Si fuera de un orden a la derecha, siempre mayor, este trece tendría que estar a la derecha, ¿verdad? Entonces, al mayor le asigno un uno, al menor le asigno un cero, y ese sería, entonces, el padre de estos dos, y este es el padre de estos dos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, básicamente, tendría, si lo quiero ver así, este sería como un nodo raíz que está aquí, invisible, porque no me sirve como para definir un valor, solo me sirve para empezar, ¿verdad? Y ahí estaría mi árbol invertido. ¿Sí? ¿Cuál es la codificación para cada uno? Se recordarán que la idea es que cada valor que mayor probabilidad tenga, que si en este caso son estos dos, este y este, que tenga la menor codificación, y de hecho, lo va a tener. Por ejemplo, va a tener un cero, y la P va a tener un uno, y eso está aquí, cero uno, ¿verdad? Y en ese orden, como vamos, como está el árbol, está invertido, pero en realidad su lectura es hacia abajo. Pues primero leo el cero, por eso a la izquierda está el cero, luego leo el uno para la letra P, pues por eso es cero uno P. Luego cero cero para la A, cero cero hacia la A. Luego continúo, solo que ahora es la otra rama, la que empieza por un uno, y ahí es como quien dice la clave del código Hoffman. No hay problema porque son prefijos, y eso lo que significa es que no va a haber ningún, por ejemplo, una codificación cero cero uno, porque ya se terminó de este lado. Entonces nunca va a haber un prefijo que se repita, siempre van a ser diferentes. Entonces eso me va a servir para tener una codificación variable. No importa qué largo tenga, de todo modo en el árbol siempre voy a llegar a ese punto sin repetir ningún prefijo. Entonces, del lado izquierdo el árbol empieza con un uno, para la siguiente que sería el espacio en blanco, sería uno cero uno, ¿verdad? Aquí está, uno cero uno. Para la B, que esos empataron porque como va de dos en dos, es un árbol binario, entonces, aunque este tenga tres y este tenga dos, este fue el primero que se obtuvo, o el más grande de los dos, por ejemplo, por el ordenamiento, pero en realidad pudo haber sido cualquiera de todos los dos haber quedado de este lado. Eso fue casualidad que él quedó con uno cero cero, que es el B, ¿sí? Los primeros dos tienen dos bits, los segundos dos, o el segundo par, tiene tres bits, de ahí vamos con cuatro que va a tener cuatro bits, que serían estos, solo dos, perdón, sería uno, 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 cuatro unos para la letra L. Aquí está. Luego, sigo de acá, uno, 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 cero, para la letra O. Aquí está. Luego sigo con la parte izquierda del árbol a uno, uno, cero, uno. Uno, ¿verdad? Son dos unos, esa es la D. Uno, cero, uno, 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 cero, uno, cero, sería la letra E, con cinco bits. Y el último que sería también con cinco sería uno, cero, cero, uno. Uno, uno, cero, cero, uno es para la letra I y el uno, cero, 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 con tres ceros es la letra T. Entonces, cada letra tal como quedó aquí arriba va a corresponder con una codificación, depende de este árbol invertido que se acaba de construir. ¿Sí? Entonces, la idea o lo principal es esto, las letras que más aparecen van a tener la codificación más pequeña. Ya no van a ser ocho bits como la tabla ASCII, van a ser solo dos. Incluso los que aparecen más, que son los de uno, tienen cinco bits. Todavía esos están siendo comprimidos, porque no uso ocho. ¿Por qué estoy comprimiendo de esa manera? Porque el mensaje que quiero, la cadena que quiero comprimir, no tiene todos los caracteres ASCII. Mejor si no los tiene, porque así van a ser menos cantidad. Entonces, siempre voy a tener una codificación mucho más pequeña, ¿verdad? Entonces, el espacio requerido para enviar este mensaje es el tamaño de cada letra por su probabilidad que tiene o su número de aparición. Por ejemplo, cinco por una vez que aparece la primera letra, que es la letra T. Cinco por la segunda, que es I. Cinco por la tercera, que es E. Cinco por D, que solo aparece una vez. Cuatro, porque el tamaño de O es de cuatro, por dos que aparece. Cuatro, que también es L, por dos que aparece. Más tres, por dos que aparece la B. Más tres veces que aparece, por tres, la, la, el espacio en blanco, a dos bits por cuatro veces que aparece la A, y dos bits por cuatro que aparece la letra P. Si hago esta operación, me va a dar sesenta y siete bits. Es decir, el largo de la codificación del mensaje de Pablo, papá de Pablito, lo voy a utilizar sesenta y siete bits con el código Hoffman, ¿verdad? En promedio, si yo los sesenta y siete, los divido entre los veintiún elementos que tiene, da como resultado tres punto diecinueve símbolos, ¿sí? Haciendo un promedio, como el tamaño de, de codificación por símbolo, en promedio, porque como es variable, entonces en promedio tres punto diecinueve símbolos, ¿sí? Se recuerdan, habíamos hablado de un poco de la teoría de la información, ya en los años, en el año cuarenta y ocho propone la teoría matemática de la comunicación, propone una medida que es la entropía de la información. Esa no la vamos a calcular, solo se las voy a mostrar. De hecho, al calcular la entropía, es dependiendo de la probabilidad que se tenga con cada uno de los valores, y sacando una la fórmula. Entonces, la entropía calculada como Shannon la proporcionó en el año cuarenta y ocho, da como resultado tres punto diecinueve. Y eso es el número de bits promedio para poder codificar esta cantidad de eventos, ¿verdad? Que, de hecho, está hablando de probabilidades. Entonces, es tres punto once bits. Entonces, comparado con los tres diecinueve que me acaba de salir de Hoffman, eso significa que Hoffman es el código más cercano a la forma óptima que calcula la entropía de la teoría de la información. ¿Sí? Entonces, ese número va a ser, va a cambiar con respecto a las probabilidades que yo tenga, ¿verdad? Cada probabilidad va a ser diferente, dependiendo del mensaje que quiera yo codificar. Pero para este preciso mensaje, la entropía da tres punto once. Y el promedio de símbolos de Hoffman da tres punto diecinueve, pues es lo más cercano. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, en la codificación normal de la tabla ASCII, si son veintiún de elemento, lo tienen que multiplicar por ocho, ocho bits. Entonces, el tamaño para codificar este mismo mensaje, da ciento sesenta y ocho bits. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la otra codificación. Ni siquiera le puse el título, pero lo que pasa es que yo creo que hice más grande la imagen, entonces por eso sucedió. Esta otra codificación, no necesito que se la aprendan, no la tienen que hacer en ningún examen, solo se las voy a mostrar. Lo que sucede con esto es que agarra la cadena completa, Pablo, papá de Pablito, pero le asigna un, como quien dice, un índice a cada uno de los valores no repetidos. Por eso aquí solo está Pablo, espacio, D, y T, que eran las letras que todavía hacían falta. Entonces, son diez elementos, ¿verdad? A partir de esos diez elementos construye esta tabla. ¿Sí? Pues básicamente aquí lo que hace es una unión. Empieza con W vacío, empieza K, que si se dan cuenta va a estar el mensaje, Pablo, papá de Pablito, y empieza a hacer la unión entre W, K, en cada iteración. Entonces, espacio en blanco, y P da P, de ahí P y A da PA, de ahí A y B da AB. Y cada vez que voy asignando estos patrones, le voy asignando un índice más. Entonces, si se dan cuenta aquí, iba por el índice nueve, ahora voy por el diez. De ahí AB, once. De ahí BL, doce. Ah, aquí está para abajo, me confundí. BL, doce, LO, trece, O, espacio, catorce, espacio P, y ninguno ha repetido, todos son diferentes. Es P quince, o sea, no he encontrado un patrón. Ahora viene, eh, PA, y como si una P, entonces se encuentra un patrón un poco más grande. ¿Sí? PAP, se lo asigna. Ah, luego viene PA, es la primera repetición, ¿verdad? Entonces no necesito. Por eso está en blanco acá. Y por eso fue que se me corrió todo esto. Luego PA, espacio, es nuevo, entonces 17, espacio D, 18, D, E, 19, espacio 20, espacio P, ya existía, entonces no lo pongo. Ahí es uno de los primeros segundos patrón, el segundo patrón que encuentro. Guión bajo PA, es 21, AB, ya lo tengo, está aquí arriba, es el 11, entonces tampoco lo pongo. AB, entonces es 22, LI es 23, IT es 24, y TEO es 25, y TEO es 25, ¿sí? Entonces, de ahí yo empiezo a escribir la palabra, utilizando todos los patrones que encontré, con su codificación. Entonces, la salida sería lo que está a la derecha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, de ahí el 10, que es PA, ahí estoy reutilizando PA, no estoy utilizando P y A separado, sino que los dos juntos. ¿Cómo es papá? Otra vez 10, luego el 5, el 5, si se recuerdan, ese es el espacio, papá D, de ahí 6, 7, que es D, de ahí espacio, de ahí 15, que es espacio P, ¿verdad? Para Pablito, de ahí 11, que es AB de Pablito, de ahí 3, 8, 9 y 4, y esta sería, básicamente, la codificación para este método, el ZW. ¿Sí? Entonces, el LZW produce 17 elementos de salida, como es un diccionario de datos de 26 elementos, que pueden ser codificados, es con logaritmo a base 2 de 26, da como resultado 5 bits. ¿Sí? Los 5 por los 17 elementos de salida que acabo de crear son 85. Entonces, eso es el promedio de bits que voy a utilizar con esta codificación, 85. Mientras que Hoffman, estoy utilizando 67, ¿verdad? Si el texto se transmitiera en ASCII, ya saben, es 8 por 21, son 128. Si quisiera utilizar el texto en una codificación estática más pequeña, ¿verdad? Podría utilizar, por ejemplo, 4 bits por símbolo, porque de esa manera, yo podría codificar 21 elementos, ¿sí? que son 10 elementos diferentes. Pues, por eso hago un logaritmo base 2 de 10, que son 4 bits por símbolo. Entonces, 4 por 21 da 84 bits. ¿Y esos 4 los podría comparar? Luego podemos hacer una comparación con respecto a las diferentes codificaciones para el mensaje que hemos estado viendo. Como ejemplo, ya habíamos hablado que Hoffman, 67 bits, si usamos el más grande, sería la tabla ASCII con 8 bits cada uno de los símbolos, y eso nos da 168 bits. Y en medio de ellos estaría el LZW, sería el anterior que acabamos de ver, de 85 bits. Y también vimos un código fijo que podríamos sacarlo para poder cubrir las 10 letras o símbolos diferentes que tiene nuestro texto. Si lo dejamos como un código fijo, necesitaríamos 84 bits. Recuerden que esto va a depender mucho de cuántos símbolos necesito. Mientras más símbolos necesite, el código fijo empieza a crecer, hasta llegar al punto de ser casi igual que un ASCII. El LZW, pues sí, hay un factor de compresión, prácticamente a la mitad, ¿verdad? 85 bits con 368 de ASCII. Pero vemos que el código Hoffman es mucho más eficiente, casi cercano, ya calculamos a lo que la entropía de la teoría de Shannon propone. Entonces, Hoffman sería una estrategia bastante importante para utilizar, para construir, por ejemplo, un archivo zip. como también ya les había dicho, a la versión GNU, que se llama G-ZIP, perdón, utiliza una mezcla entre Hoffman y el algoritmo de ZIP, que es muy parecido al LZW, lo que pasa es que ahí ya está compuesto, ¿verdad? por los tres autores, el otro solo es el de ZIP, y eso es lo que utiliza, ¿verdad? GNU. Entonces, eso sería, en cuanto a la parte de compresión, vamos a hacer una hoja de trabajo, esta hoja de trabajo, necesito que hagan el mismo ejercicio, del código de Hoffman, que acabo de hacer yo, solo que para una cadena un poco más pequeña, esta cadena es un poco más grande, todas las letras, le quitamos la parte de las tildes, para poder dejar todas del mismo tipo, y todas mayúsculas, solo para no estar teniendo diferentes letras en ASCII, sino que fuera la misma, y poder hacer una comparación, muy parecida a la que hicimos acá, ¿verdad? Entonces, el problema es que si nosotros utilizamos, algunas tildes, mayúsculas, minúsculas, entonces, nuestros símbolos empiezan a crecer, ¿verdad? Entonces, podríamos entonces llegar a un problema, más que todo con la parte de los patrones, por ejemplo, no va a encontrar patrones, en cambio aquí podríamos encontrarlo más fácilmente, aunque, aquí solo lo estoy pidiendo, el de Hoffman, ¿verdad? Solo les menciono que si fuera por patrones, sería mucho mejor utilizar algo más normalizado, como esto, ¿verdad? Entonces, así vamos a encontrar, por ejemplo, letras O, muchas repetidas, porque ninguna va a tener tilde, ¿verdad? Por ejemplo, codificación, código, por ejemplo, la E en método, y así un montón de tildes que hay ahí, además, está escrito todo en mayúsculo, para que no haya ningún problema, entonces, de esa manera van a haber muchas letras repetidas, el código Hoffman debería de funcionar muy bien, porque acuérdense que mientras más se repiten las letras, pues tenemos, pues un nivel de compresión mucho más alto, y que hayan también letras que no se repitan tanto, ¿verdad? porque a esa les vamos a dar una codificación mucho más larga, ¿verdad? Por ejemplo, la Q, según estoy viendo aquí, aparece en qué, y luego no aparece, entonces, eso lo aparece una vez, en cambio, si contamos, por ejemplo, las O, solo en la primera línea hay una, dos, tres, cuatro, también casi cuatro, no, tres, no, cuatro hay en la segunda, si lo, si hacemos un rápido punteo, dos, cuatro, seis, por cuatro, más o menos, unas aproximadamente 24 O, contra una Q, entonces, esa varianza que hay, entre el número de aparición entre las letras, es muy importante para el código Hoffman, a veces existe esa varianza, entonces, nosotros, las probabilidades nos van a servir mucho, y la codificación va a ser mucho mejor, va a comprimir aún más, que si casi todos tuvieran más o menos, el mismo, la misma probabilidad de aparición, cuando todos tienen la misma probabilidad, no tendría mucho sentido, probablemente no va a funcionar mucho el código Hoffman, verdad, tal vez ahí, tal vez si serviría más, la parte de, de buscar patrones, esa tal vez es la razón por la cual, GNU decidió hacer una mezcla entre los dos, verdad, por si en algún dado caso, la probabilidad de aparición, pues es muy parecida, entonces, terminen de hacer el árbol de, de Hoffman para este, para este texto, y, con eso terminaríamos, la sesión del día de hoy. Gracias. 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 Gracias.